Música Cordial saludo, bienvenidos, bienvenidas por aquí nuevamente con otro video para mostrarles como descargar el Ibeboot y que herramientas deberíamos utilizar para realizar la instalación del Ibeboot ok para eso tenemos que entrar a la plataforma oficial de Calilinos en cualquier navegador que ustedes tengan entran y buscan este Cali escriben la palabra Cali así de fácil y le dan Enter yo escribo acá por ejemplo la parte superior Cali o entran como navegador y a www.google.com y ponen Cali así de fácil le va a aparecer la página oficial de Cali de Cali Oreg ok que luego le va a llevar a la página oficial de la plataforma de la ventana de de las aplicaciones de las imágenes y máquinas virtuales y vamos a bajar hacia abajo vamos a centrarnos acá Ibeboot y le dan clic aquí y ahí le va a mostrar otra ventana en donde un poco más abajo en forma de recomendado de parte de Cali específicamente debemos seleccionar lo recomendado que Cali 2023.2 que es la última versión de 64 bits tiene que saber que arquitectura es su sistema operativo y máquina ok el mío es 64 bits y luego seleccionan aquí le dan seleccionan y le va a mostrar le va a mostrar una ventana donde lo van a guardar en mi caso yo lo tengo ya lo tengo descargado lo tengo descargado en el archivo el archivo pesa 3.979 yo lo tengo descargado el archivo ok entonces no lo voy a descargar porque me va a tomar el tiempo es por lo menos 20 minutos 15 a 20 minutos ok entonces una vez que lo descargan lo guardan le va a salir automáticamente en la parte de acá arriba en el lado derecho en la esquina le va a mostrar acá que está realizando la descarga y el tamaño también ok luego de eso lo que deben descargar otras herramientas que deben descargar les voy a mostrar lo que deben descargar es es Rufus escriben Rufus y nos lleva la página la misma muestra la primera opción y la segunda opción que es Rufus create botable UCB drivers de ICE guay ok selecciona la primera o la segunda específicamente le dan click y nos va a llevar le va a llevar a la plataforma oficial de Rufus fíjense que aquí yo no tengo ninguna publicidad no tengo ningún bicho ¿por qué? porque yo estoy utilizando Brave el navegador Brave ya tengo ya todo lo que los seguidores de YouTube y de TikTok ya les he compartido esa información los videos a los dos a las dos fuentes sobre lo que es con cómo utilizar las herramientas seguras navegadores seguros todo eso porque nuestro canal está enfocado nuestro Hakali está enfocado en su objetivo ok cómo enseñar cómo o sea el objetivo es enseñar eh hacer consultar y asesorar qué útil cómo utilizar las herramientas tecnológicas de modo seguro ok entonces cuando ya tienen acá en la plataforma de Rufus van hacia abajo y en la sección de descargas y seleccionan el primero yo le doy clic aquí y por ejemplo yo voy a seleccionar la primera opción y me dice acá Rufus guión 42 1 ¿por qué? porque acá ya lo tengo lo tengo descargado fíjense ahí está entonces ya no es necesario porque me va a hacer un duplicado ok ya yo lo dejo ahí esa es una de las herramientas que deberemos tener para poder bootear o instalar el Cali Libre bien este recomendado también por Mimo Cali Libre o por Mimo Cali Linux ok es una de las herramientas recomendadas el otra herramienta que debemos descargar es Balena Echer también es Balena Echer también es recomendable antes antes que retro a ver voy a retornar acá y lo que quiero es es este mostrarles Rufus es una utilidad que le ayuda a formatear y crear soportes USB de arranque como como pendrives tarjetas de memoria etc es especialmente útil en casos donde donde necesite crear medios de instalación ok arrancables Windows necesita avanzar un pequeño más abajo requisito Windows 8 acá dice requisito Windows 8 posterior una vez está listo idioma admitido y nada bueno y todos los demás que algunas que algunas adonea aboneo problema abonea experimental código fuente pero tenemos información echar un vistazo proyecto unificado están haciendo preguntas sobre ok bueno entonces eso es el rufus vamos a ir a lo que valena echar que les iba a mostrar escriben valena echar y automáticamente me aparecen valena punto io slash echar slash aquí este se van a la están dentro de la página oficial de valena echar seleccionan download y seleccionan este hay varias opciones hay uno que es instalar y el otro es portable lo demás son otros tipos que es legacy 332 64 bici portables también entonces yo podría seleccionar la primera opción que es instalar el portable es para movilizarlo pueden instalar tenerlo en su laptop o en su dispositivo y de ahí no sé sacarlo y pues instalarlo en cualquier momento donde estén ese es el portable sin necesidad de tener internet claro esto por ejemplo valena echar ya lo tengo acá fíjense que ya lo tengo eso es lo que debemos de tener también como herramienta opcional entonces lo se lo dicen acá y lo lo guardan y automáticamente lo hace no pesa mucho también es corto ok y la otra parte que el dispositivo el usb de que tamaño debería de ser tiene mínimo lo que pide es de 8 gigas pero que pasa que cuando el archivo pesa 3.79 gigas ok por ejemplo yo le voy a mostrar aquí voy a ir al archivo a la carpeta de cali este para mostrarles donde está acá está en cali acá por ejemplo está cali libe cali linux 2023.2 libe esto pesa el tamaño del archivo pesa 3.94 ve entonces pero ese es en inicio pero cuando se instala se tiene conocimiento bien que eso aumenta entonces hay que saber que que tamaño debemos debe ser el usb o la memoria que van a instalar por ejemplo yo en el video siguiente le voy a mostrar como instalar y le voy a instalar con una usb una tarjeta sd este de 64 bits ok mínimo pide 8 pero como hacen las particiones este como 3 particiones entonces el yo acá le voy a mostrar que los requisitos que pide mínimo 8 gigas ok aquí por ejemplo dice debe ser off hat list 8 gigas fíjense entonces y 3 gigas que va a utilizar o sea usb tiene una capacidad de la menos 8 gigas la imagen de calilinos toma más de 3 gigas ve entonces la imagen de calilinos es una parte una parte y para esta guía crearemos una nueva partición de aproximadamente 4 gigas ya van dos particiones y aparte de eso lo que va a hacer es separar otro espacio para asignar un espacio independiente para guardar toda la información con eso ya serían 3 3 particiones ok por eso de 8 gigas es mínimo pero menos ya por lo que económicamente pero no es recomendable es mejor que sea de de 32 o 64 gigas ok es mejor recomendable 16 podría ser también o de este o de 32 gigas 64 62 64 mejor bueno hasta ahí la otra parte que le le iba a demostrar explicar es la parte de agregar persistencia a la unidad UCB Calilinux Live al momento del arranque que corresponde a esta a esta imagen aquí están las opciones de que nosotros al momento de de instalar se debe asignar hay dos opciones UCB persistente y UCB encriptado UCB encriptación persistente ok cualquiera de los tenemos que decidir entonces y a más hay más información que se debe tener conocimiento para poder instalar el Calilibre entonces en el siguiente video les voy a mostrar como saber instalar el Calilibre en un dispositivo UCB ok esto sería todo espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente video gracias adiós